Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Decisiones. La planificación de la boda está llena de ellas. Y si ya elegiste el vestido de tus sueños, ha llegado el momento de tomar una decisión acerca de tus zapatos de boda. Ya sea que opten por una boda en jardín, una elegante en salón o una boda de destino, te digo cómo puedes encontrar el par de zapatos perfecto para el lugar y clima de tu boda. ¡Comencemos! Los zapatos de boda deben elegirse no solo en función de cómo se vean y se sientan. Recuerda, bailarás toda la fiesta. Pero al igual que buscar tu vestido de novia, es indispensable tener en cuenta el clima y el lugar. Piensa que en bodas de jardín o playa los tacones son complicados, o en lugares nevados las sandalias no son la mejor idea. Desde zapatos clásicos hasta botas, sandalias y flats, en la boda mereces que tus zapatos luzcan fabulosos y sean cómodos para que puedas disfrutar sin que estar de pie o bailar sin parar sea un problema. Ya sea en la ciudad, salón, jardín, arena, nieve o donde sea tu boda, te traigo ideas para que puedas encontrar los zapatos perfectos para complementar tu look de novia. ¡Veamos! Ciudad En el asfalto de la ciudad puede usarse casi cualquier tipo de calzado, así que ya sea que se vayan a casar en una gran iglesia o en un elegante juzgado, puedes experimentar con las diferentes alturas y formas de tacones, el glamour de los clásicos o un estilo moderno y elegante, o atemporales y sofisticados. Jardín Elegiste un hermoso vestido, ahora es importante poner atención a los zapatos. No es conveniente usar un hermoso par de tacones que se hundirán en el piso y lodo, por eso, zapatos balerina, de tacón bajo o tacón block son prácticos y cómodos para bodas en jardín. Hay muchas opciones para cualquier estilo de novia. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que comienza y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Por favor, apoya al canal dando like, compartiendo con quien creas que puede gustarle y dando clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. Playa Obviamente los tacones en la arena están totalmente fuera de discusión. Entre los mejores zapatos para una boda en playa están las sandalias flat, las alpargatas con tacón de cuña o sandalias con tacones bajos. Estos zapatos ofrecen estilo extra, comodidad y apoyo para bodas en playa al caminar sobre la arena. Campo El terreno en una boda al aire libre es más impredecible que en una de interior. Elige un par de zapatos que te permitan caminar cómodamente en el campo durante la boda y mantengan seguros tus pies. Los tacones anchos ofrecen mejor soporte y comodidad. Las sandalias y los zapatos descubiertos con tacones bajos son los ideales para bodas en el campo. Salón En las bodas en salón todos los estilos de zapatos son adecuados. Puedes elegir uno o dos pares de zapatos, unos con tacones impresionantes para tu entrada y unos cómodos para bailar. Tacones de aguja, zapatos de satín, sandalias brillantes, zapatos de encaje, entre otros son perfectos para una boda en salón y cualquier estilo de vestido de novia. Lluvia El clima es siempre una preocupación en las bodas de exterior. Hay lugares donde las lluvias son muy intensas. Para estos, las bodas plásticas de tacón son súper prácticas. Para lugares con lluvias moderadas, los zapatos de charol e incluso sneakers. Otoño Para las bodas de otoño opta por zapatos cerrados. Si bien los zapatos abiertos o de punta descubierta son lindos y elegantes, pueden funcionar en boda de salón, aun cuando son mejores en temporadas cálidas. Los zapatos y botines cerrados son ideales para este clima más frío. Nieve Para las novias que se casan en regiones frías durante el invierno, lo ideal es usar hermosos zapatos cerrados de terciopelo, botines y botas que mantendrán protegidos sus pies de la nieve. Los tacones de estos zapatos variarán de acuerdo a la locación de la boda. Si no puedes decidirte y para ayudar a reducir las opciones disponibles, busca inspiración en tu vestido de novia y en el lugar. En resumen, botines de encaje o suntosos zapatos de terciopelo. Las novias de verano luzcan sus zapatos de telas frescas como rafia y el lino. Para las novias que buscan elegancia, zapatos en satén fino e incrustados con pedrería y cristales. ¿Sigues buscando tu algo azul? Los zapatos son la perfecta manera de cubrirlo. Y por supuesto, no puede faltar un par de zapatos clásicos blancos atemporales. Como siempre, es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaría a resolverlas. Síganme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.